¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Espero que se encuentren súper bien. Soy Diana Monser y bueno, seguimos aquí desde Los Ángeles mostrándoles todo lo que está sucediendo acá en el E-Tree 2016. Y gracias a nuestra data local de Panamá con el servicio Movistar Sin Fronteras que le estamos llevando lo último de primera mano de todo lo que está sucediendo aquí en Los Ángeles. Y bueno, como saben, estuvimos en las conferencias y bueno, ahora les vamos a dar como un resumen de todo lo que sucedió en la conferencia de Bethesda. Ellos iniciaron con un anuncio que la verdad nos sorprendió muchísimo y es el anuncio de Quake Champions que va a estar enfocado en los eSports y bueno, aunque no dieron como muchos detalles, solamente comentaron que va a estar disponible para PC y vamos a tener más detalles de ellos en la QuakeCon. Y buenas noticias para los amantes de las cartas y de The Elder Scrolls porque anunciaron The Elder Scrolls Legends, un juego de carta que bueno, todavía no han anunciado su fecha de lanzamiento, pero que va a estar disponible para Mac, PC, Android y iOS. Y bueno, también hicieron un anuncio que la verdad les gustó a muchas personas, habían escuchado rumores, pero bueno, anunciaron la remasterización de Skyrim que va a llegar el 28 de octubre. Y uno de los anuncios que más gustó el año pasado en la conferencia de Bethesda fue el anuncio de Fallout Shelter y este año anunciaron que la versión de PC va a estar disponible este año en julio. Y otro de los anuncios que la verdad sorprendió bastante es el anuncio del juego Prey que luce increíble. Todo lo que mostraron está brutalísimo y como pueden ver aquí estamos como todos ambientados en el juego. Está increíblemente espectacular. Así que bueno chicos, este juego lo está trabajando Arkane Studios y lo veremos en el año 2017. Y sabíamos que Doom no iba a quedar por fuera en la conferencia de Bethesda y así lo fue. Anunciaron un nuevo DLC llamado On2Evil que va a estar disponible esta semana y que va a tener nuevos modos para el multijugador de Doom. Y otra de las cosas que vimos en la conferencia de Bethesda fue un increíble gameplay del juego Dishonored 2. La verdad está espectacular. Todo lo que nos mostraron de este juego me encantó bastante y al team de Pixelbox también. Nos mostraron que podemos utilizar a dos personajes, a Emily y a Corvo y cada uno de estos personajes tiene como su propio estilo. También nos mostraron cuáles son los poderes que vamos a estar utilizando y una increíble edición coleccionista que está súper pasada. Dishonored 2 va a estar disponible el 11 de noviembre. Y bueno, sabíamos que este año en el E3 2016 iba a estar lleno de VR por todos lados y Bethesda no se quiso quedar por fuera, así que anunció que juegos como Doom y Fallout van a estar disponibles para realidad virtual. Prueba de ello, miren, la gente está probándolo, está súper emocionada y esto todo lo vamos a ver en el año 2017. ¡Vamos! Y bueno, amigos y amigas, este fue el pequeño resumen de lo que pasó en la conferencia de Bethesda. Coméntenme qué fue lo que más les gustó de esta conferencia. Y bueno, recuerden que todo este contenido en vivo, todas estas cosas que le estamos llevando de primera mano es gracias a nuestra data local desde Panamá con el servicio Movistar Sin Fronteras. Así que seguimos desde acá, desde Los Ángeles con mucho más de Pixelbox. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!